Olvidados trata sobre un coronel boliviano que forma parte del Plan Cóndor a finales de los 70 y principios de los 80. La película de Carlos Volado es a priori una buena idea por exponer la captura, tortura y asesinato practicadas por fuerzas militares en Latinoamérica. Sin embargo, el primer escollo de una serie de fallos es que la protagonista Carla Ortiz interviene en el guión. Después de una larga y melosa presentación de personajes, como el coronel convertido en un ancianito senil o su hijo que radica en Estados Unidos, Volado hace un revoltijo de fechas donde a Lucía, interpretada por Ortiz, le tocan escenas de romanticismo empalagoso y ya de prisionera, solo discursea sobre la situación con la mentalidad de una persona ignorante y clase mediera, si a momentos hasta da la impresión de estar defendiendo a sus secuestradores. En general, los diálogos son descriptivos y cursis. La banda sonora tampoco ayuda a bajar el tono de la cinta. Si bien Volado filma los momentos de tortura con realismo, varias secuencias de la película están editadas como un avance publicitario, como un tráiler. Volado confunde acumulación de imágenes con armado de una historia cuyo tercer acto se lleva a la peor parte, con el coronel involucrado en la forzada supervivencia de Lucía, que encima no tiene ninguna consecuencia inmediata con el militar, lo que es completamente incoherente pero repercute en el convencional epílogo. Olvidados pudo haberse concentrado en la logística para seleccionar, capturar, torturar y desechar a los prisioneros. También pudo hacerse hincapié en la condición psicológica de los militares que hacían ese trabajo sucio. En lugar de eso, se tiene una película que divaga con hijos adoptados, funcionarios públicos acosadores, dos coreografías de tango, discursos superficiales y asesinos con ganas de sincerarse por estar moribundos. Como dato curioso, Olvidados trató de ganar una nominación al Oscar en la categoría de mejor película extranjera, pero con un guión y dirección tan débiles, obviamente no iba a lograrlo. Y si se trata de paternidad cuestionable, dictaduras y desaparecidos en Latinoamérica, una opción magistral es el filme La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, que por cierto fue nominada y ganó el Oscar a mejor película extranjera en 1985.